Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí ya en el Sunset, aquí en el Inegi de Héroes de Nacosaria en Avenida Aguascalientes y pues estamos aquí con Andrea Navarrete, con quien tenemos el honor de participar en esta exposición multidisciplinaria. Hola. Para mí el arte ha sido pues un escape, una forma de expresar todo lo que llevo dentro. Las obras que voy a presentar pues expresan mucho el dolor, el estar encerrada en este sentimiento, en no poder expresárselo a mucha gente por a la mejor vergüenza, de sentir estas cosas de a veces de ya no querer vivir. Esto se expresa mucho en las piezas que hice. La verdad, pues estoy muy contenta de participar y pues bueno, espero que la disfruten y ahí los esperamos. Gracias.